¿Previamente en las aventuras de Bumblebee? Oye, Bumblebee, carachueca, que no me llames así. ¿Quién es ella? ¡Mi vieja! ¿Siete días más tarde? Y entonces volví a hacer un ladrillito porque Cliffjumper me hacía bullying. ¡Ay, pobrecito! ¡Oh, oh! Al fin llegué. ¿Qué? ¿Bumblebee? Princesa, no es lo que crees. Solo les estaba contando una historia bien chistosa. Y de la nada me estaban apapachando. La segunda figura del año, Windblade de Legacy United. ¡Qué belleza de Fembot! Bumblebee Intento de Animated me pareció aceptable, pero esta lady me parece excelente. Un muy buen acierto por parte de Hasbro, pero que aún así tiene sus detalles, los cuales se pueden arreglar. ¡Ah, sí! Pues ya lo veremos. Mami Chiki Baby Windblade, personaje resultado de la votación de los fans en 2013, donde estos eligieron sus colores, modo alterno, arma, personalidad, nombre y género. ¡Qué loquillos! Su diseño es hermosísimo. Alude a la estética del maquillaje exagerado que usan en teatros japoneses, y una silueta bien definida con partes de su modo alterno volador muy bien colocadas. Aunque han habido variaciones en sus versiones, en general siempre se respeta la idea original. Su pechonalidad también está interesante, amante de la libertad y la verdad, impulsiva pero inteligente, y con un don especial. Puede hablar con los titanes como Metroplex, teniendo así el nombre de Sirius Speaker. También es una excelente guerrera, sus Thornfall Swords, sus ráfagas de viento y sus habilidades de espada china resultan ser un serio dolor de cabeza para sus contrincantes. ¡Ah, sí! Y es novia de Bumblebee. ¡Quieras o no! La caja. ¡Uff, man! El diseño se creó para esta bella dama. Le da seriedad y resalta al personaje. Por atrás ya vimos que Legacy United ya no pone el intento de gimmick con el Evo Fusion, ya que después de todo, los coleccionistas crean su propia jugabilidad. ¡40 aniversario! El instructivo muy bueno. Y se me olvidó en la review anterior mostrar que ahora el papelito donde vienen los accesorios está impresa de caritas Autobot. ¿Será que cambia si el personaje es Decepticon? El modo alterno de Windblade es este avioncito cibertroniano que resultó ser muy decente. Puede que sea poco aerodinámico y que tenga la mitad del robot dispuesto a la suerte, pero tiene excelentes detalles, como sus turbinas, alerones, la cabina traslúcida que permite ver sus asientos. Y algo que no me esperaba es que tiene el tren de aterrizaje delantero, que junto con esos triangulitos de atrás, permiten dejarla en el suelo sin mayor problema. Las turbinas también giran, permitiéndole cierta posibilidad al avión, así como que sus alerones los puedes dejar en tres configuraciones diferentes. Su accesorio es su espada que a diferencia de sus versiones animadas, ahora parece más como fuego morado que como un láser de Energon. Y esa decisión se tomó para que pudiera ponerse en la parte de atrás del avión para simular un efecto de propulsión. Pero ten cuidado, que este plástico se empieza a estresar. Mmm, no se mira mal, pero se ve mejor con los blast effects que caben en sus puertos de aquí. La transformación es bastante involucrada y con algunos pasos inesperados, sobre todo con la parte de la cabina. Esta figura es de las que sientes satisfacción al pasarla de un modo a otro. Y no temerás del plástico traslúcido porque realmente no hay partes de este que se entrometan en el proceso. Windblade Dios ¡Qué hermosa se ve! En un principio no me convencía por su rostro y sus alas, pero debo decir que su carita luce muy bella en persona. Harta pintura, resaltada por ese bonito esculpido, y su abanico dispuesto en la parte de atrás, postulada para ser el mejor rostro del año. La silueta va muy acorde a su representación de Cyberverse. Algunos ligeros cambios, pero en general sí es ella, ojalá así hubiera resultado Shadow Striker. Me agrada ese estilo ágil que se carga, pero que no sacrifica toda su transformación para lograrlo, pues el kibble del modo alterno se distribuye muy bien en el robot, como en su espalda y sus piernas. Estas lucen geniales, gruesas por abajo y delgadas de los muslos, y que no presenta espacios huecos preocupantes. La zona del pecho también está muy bien, pues luce como una lady bien tonificada, pero sin ser grotescamente sensual. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. La espalda, bueno, creo que se manejó de manera aceptable. En algunos ángulos la mochila luce muy estorbosa, pero de frente es casi imperceptible. Y si gustas, puedes usar la configuración de Prime vs Prime al angular la cabina en dos partes. Ahora, las alas. Son la parte menos convincente debido a todos esos agujeros que tiene. De no ser por esto, sería un deluxe cercano a la perfección. Así parece que viene de la línea de Combiner Wars. Pero, podemos hacer algunas ligeras modificaciones para mejorarla. Para empezar, removemos la mochila. Removemos los talerones, que gracias a Dios no están conectadas en pines. Y en lo personal, me gusta bajarle los hombros. No sé, se ve más cute. Ahora, la tenemos en su modo relajado como aparece en algunas escenas de la caricatura. Pero si conectas las alas al revés, es decir, la izquierda en la parte derecha y viceversa, entonces ¡Bam! Esto sí que está chévere. Así es como debió ser el resultado final. Lamentablemente ya no será completamente transformable. Pero realmente nadie la tendrá en su modo alterno. ¿Quién es el rarito que sí lo hará? Tal vez algunos retoques de pintura azul en algunas zonas la realzarían todavía más. Ya le haré su custom cuando consiga ese tono. ¡Qué preciosidad de damisela! Ya vimos que su accesorio es esta espada hecha de plástico traslúcido, bañado en morado y pintado de negro para la empuñadura. Afortunadamente puede agarrarla con las dos manos. O si lo prefieres, guardarla en los laterales de los muslos. ¡Fantástico! También es posible desconectar su abanico de la cabeza y dársela como arma. O para soplarla a Bumblebee después de coger. La articulación de esta chica japonesa es decente. Es agradable que posea rotación de manos para las poses samurai. Así como movimiento de los pies hacia abajo para los de vuelo. Realmente está súper articulada. Pero los rangos dejan que desear. Los brazos y piernas llegan solo a 90 grados. Eso la limita muchísimo. Con las rodillas puedes hacer trampa. Pero lamentablemente con los brazos no. Al menos que te arriesgues a desgastar el plástico de la unión. Ya veremos su desempeño cuando la poseemos más adelante. Su altura es la típica de las Fembots. Un tamaño regular para un deluxe. Tal vez comparándola con otros bots de Generations, luzca un poco fuera de lugar. Se debe a que sus detalles no son tan suaves. Es decir, la geonificación no le pegó tanto como a otros. Ojalá salga Bumblebee de Cyberverse en algún punto de los siguientes años. Porque quiero tener a la mejor pareja que existe en todo Transformers. Bueno, la segunda mejor. Comparemos rápidamente su modo volador con otros vehículos. Y ahora pongamos a prueba a esta chiquibaby con poses así bien chingonas y sensuales. Eso me prende. Música 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 Cyberverse Universe Windblade de Legacy United es una hermosa figura que sí debes tener en tu colección. Se trata de un estupendo modo robot si le aplicas esos cambios. Tiene ingeniería muy adecuada, accesorios buenos y el modo alterno es pasable. Creo que esta pieza será de mis favoritas del año. Habrá que esperar para ver el remoldeado de Slipstream. Aunque siento que estará igual de exquisita. Conseguí esta figura en Amazon en 560 pesos mexicanos o 28 dólares. Aún está ahí disponible por si te interesa. Y sí que te debe interesar. Porque mmmm. Qué rico, eh. ¿Qué opinas de esta representación de Windblade? ¿También te gusta tanto al igual que a mí? ¿Qué otro personaje de Cyberverse te gustaría ver en el formato plastificado? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. Deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video, una encuesta o un memazo en la comunidad. Saludos a... ¡Suscríbete al canal! Yo soy Cyclonox. Cuídense mucho. Bye. Y entonces nos reconciliamos y ahora estamos bien. Bien, pero estás todo golpeado. Ah, es que me caí. Bumblebee, cariño. Ah, voy princesa. Amigo, ayuda. ¡No me caí!